El presidente del Cabilo de Gran Canaria, José Miguel Prado de Laguna, junto al consejero de turismo Melchor Camón, han presentado hoy en rueda de prensa el plan estratégico de turismo que está configurando la red de migradores de Gran Canaria, ya que por esto transitan 2 millones de turistas al año, lo que supone una frecuencia diaria de 5.200 visitantes diarios. Finalmente, ha comentado que este plan estratégico cuenta con 740.000 euros. En 24 miradores han comenzado las actuaciones de limpieza con más de 18.000 kilos de residuos extraídos de los mismos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa que ha convocado el Patronato de Turismo para dar cuenta del impulso del plan de actuación integral para crear una red insular de migradores de Gran Canaria. Como ustedes saben, uno de los objetivos que nos ha propuesto el Grupo de Gobierno en el Cabilo de Gran Canaria es la promoción del turismo, porque es un factor esencial de nuestra actividad económica. Y dentro de esa promoción y de esa mejora en un sector tan importante y tan sensible para Gran Canaria, está dentro del plan estratégico de turismo que presentamos para el 2020, está el configurar esa red insular de miradores. No cabe duda de que el número de visitantes que tenemos al año, el número de visitantes que sabemos que pasan por los miradores y que se calcula en torno a casi dos millones al año, y por lo tanto unos 5.200 personas al día de promedio, hace que este tema de los miradores sea un tema muy importante desde el punto de vista de la imagen de la isla y de la propia promoción de la isla. Muchas de las figuras que se transmiten hacia el exterior de la isla se hacen a través de imágenes tomadas en los miradores y por lo tanto es un referente fundamental para nosotros. No se puede decir que no nos lo encontramos demasiado bien en los miradores para ser suave en esa afirmación y tenemos que hacer un gran esfuerzo. En este momento hay un plan de recuperación, envejecimiento en cinco miradores, que son los de Caldera de los Marteles en Balsequillo, el Pico de las Nieves en San Mateo, el Roque Nublo en Tejeda, la degollada de las palomas entre Tejeda y Valle Seco y pinos de Galdar en Galdar. Y estamos también actuando en la señalética de esta red insular, unificando la imagen de las mesas, los paneles informativos y por tanto tratando de crear nuevas experiencias turísticas y poder ofrecer un producto de calidad. En una fase posterior está previsto actuar en los miradores de Pino Santo, en Teror, Santa Brígida, Lomo Gordo, en Telde, en Degollada del Viento, en San Bartolomé de Tirajana, en la Mesa del Juncalillo, en Ingenio, en Alto de los Guanines, en Agüímes, Almagro 1 y Almagro 2 en Galdar. También estamos dentro del Plan de Competitividad Turística Islas Canarias, una experiencia volcánica. Estamos actuando en dos importantes proyectos, el Centro de Interpretación de la Reserva de la Biosfera, en Degollada, Becerra, y el Centro de Interpretación y Yacimiento Ventaiga, donde se está ejecutando un proyecto de musealización de uno de los ejemplos más significativos de los asentamientos fortificados de los antiguos canarios. Estamos entre 2012 y 2013. Para estas actuaciones, el patronato está destinando y va a destinar el año próximo en conjunto 740.000 euros para lo que cuenta con la financiación a cargo del programa Vertebra Tour. Y como actuación complementaria, es decir, esas son actuaciones más intensas en esos miradores, los que ya hemos señalado y los que vamos a actuar el año próximo, hay naturalmente una actuación de limpieza en todos ellos, 24 miradores situados en las principales rutas turísticas y se han realizado más de 600 intervenciones de limpieza y acondicionamiento. Se han recogido, por ejemplo, para tener un dato, en esos miradores más de 18.000 kilos de basura y de restos, residuos, que naturalmente hemos eliminado de ahí. Bien, actualmente en el patronato tenemos registrados 35 miradores turísticos. Les daremos luego una nota con todos ellos. y, bueno, esto es básicamente lo que nosotros queremos presentarles a ustedes ahora a través de una serie de imágenes donde se ve la comparación entre el ayer y el hoy, es decir, cómo nos los encontramos, cómo estaban y cómo los tenemos en este momento. De todas maneras, cuando terminemos estas imágenes vamos a referirnos solo al tema de miradores, después hablaremos un poco de cómo está la evolución turística, las expectativas, nuevas líneas de conectividad que se están implantando de cara a esta temporada de invierno, etc. Y, por tanto, darles a ustedes una pincelada del momento turístico que vive Gran Canaria porque es de interés informativo evidente para el conjunto de la población. ...de unos de otros. Por ejemplo, el primero de la izquierda en el Pico de las Nieves que saben que está en el centro de la isla pues habrá una rosa de los vientos orientando los cuatro puntos cardinales y una serie de carteles con la distancia a los distintos países de donde vienen nuestros principales mercados turísticos. En el de al lado de la derecha podemos ver en el Roque Nulo la actuación será en el suelo un reloj de sol donde la persona que se ponga allí pues con su sombra marcará la hora, ¿no? Con las indicaciones que allí se establezcan. En otros miradores pues se pondrán simplemente artículos ambientales como son pues nidos para los pájaros y algunos elementos que hagan un poquito que la naturaleza de esa zona pues sea un poquito más conocida y más cercana al visitante. Aquí tenemos dos cosas que son un ejemplo de la cartelería que queremos poner en algunos de estos miradores. Tenemos ahí pues uno que es sobre el origen volcánico de las islas. También otro alusivo a la reforestación de Gran Canaria que se hizo en los años 60 y después pues algunas propuestas de los puestos que queremos eliminar los puestos de sombrillas y coches bar, etc. Y poner unos puestos que sean un poquito más dignos y más presentables y que a su vez pues nos sirvan para mantener un poquito la zona no solo que sean de información y venta sino sean también encargados un poco del mantenimiento de los alrededores. Después hay dos obras que son emblemáticas que están ya esta semana se ha entregado o se entrega la obra del mirador de desgollada de Becerra donde se han invertido unos 200.000 euros y va a ser el centro de reserva de la biosfera que ya la consejería de medio ambiente se encargará de poner en marcha y que ha sido financiado con cargo al plan de competitividad entre las tres administraciones el gobierno de Canarias Tura España y Cabildo de Gran Canaria y después tenemos el del Roque Ventaiga que se se acondicionará mañana o pasado se firma el contrato me parece ya ha sido adjudicado y tendrá otra intervención de unos 200.000 euros para hacer un museo activo del Roque Ventaiga no solo de la parte histórica y arqueológica sino que también el visitante pueda hacer la visita su vida al Roque accesos etcétera con guías y de una forma mucho más dinámica y bueno pues esta es otra de las actuaciones emblemáticas que tiene un periodo de ejecución de seis meses aquí está la financiación de todo este plan para este año y el próximo en el año 2012 pues se han gastado 43.000 euros en limpieza en el año 2013 haremos un poquito más llegaremos a los 60.000 euros para hacerla continuada durante todo el año porque este año paramos en verano después están las dos obras de Goyada de Becerra y Roque Ventaiga con cargo al plan de competitividad y la reforma de la red insular de miradores por 60.000 euros más 96.000 el año que viene y 209 más 96 este año y con cargo a Vertebratur que es otro plan europeo entre Canarias Madeira y Azores y que Gran Canaria es la que lidera este proyecto pues tenemos ahí otra financiación de unos 300.000 euros 93.000 para el pico de Mandama que estarán en el presupuesto de 2013 los miradores la segunda parte de las reformas que estamos viendo 54.000 para 2013 el manual de uso y gestión de la red de miradores que nos ha dado pie a todo este proyecto pues ya se ha hecho en 2012 son 18.000 euros y la relación de proyectos y reformas y dirección de obra para los cinco intervenciones que se van a hacer pues son unos 8.800 euros aproximadamente total que en dos años pues invertiremos en los miradores unos 600 cerca de 700.000 euros porque podemos gastar ese dinero y más y después si el vandalismo o el gamberrismo impera no tenemos tampoco medios de tener una vigilancia constante o permanente vamos a intentar intensificarlo por supuesto pero lo vamos a a intentar y es importante que también desde los medios de comunicación se haga apelación al sentido cívico de los ciudadanos porque es que si no esta isla no arranca bien sin perjuicio de esto me gustaría que el consejero de turismo nos informase acerca de bueno si me pasa unas notas si vamos a ver en general podemos decir que la temporada se presenta bien sin que pequenos de excesivamente optimistas sino que con realismo por la información que tenemos de agencias de vuelos de nuevas líneas de reservas turísticas el mercado alemán que ustedes saben que es fundamental para nosotros estuvo un momento en el mes de agosto que bajó bastante parecía que podía haber alguna algún descenso importante para esta temporada se ha recuperado bien y está respondiendo bien hemos como ustedes saben bueno pues hay nuevas líneas que por ejemplo en el caso del mercado escandinavo que también es fundamental para nosotros hay 10 rutas nuevas con Noruega bueno de Norwegian Airlines 5 con Noruega 3 con Suecia 1 con Finlandia 1 Dinamarca es decir nuevos vuelos que van a operar el mercado ruso y como ya informamos pues se duplica las posibilidades de de plazas a través de tú y Rusia hay conexión con mercado portugués a través de Vinter con Lisboa en el mercado peninsular Ryanair pone nuevas líneas con Asturias con Bilbao Vueling con Bilbao Goodfly con León en el mercado holandés una nueva línea con Amsterdam bueno lo que queremos en definitiva es transmitir que bueno estemos tranquilos en ese aspecto naturalmente no nos podemos permitir bajar la guardia porque eso no nos lo podemos permitir al contrario tenemos que luchar para para conservar y mejorar nuestra oferta turística y eso es uno de los objetivos que nos hemos trazado con este tema de los miradores y demás porque ya han visto ustedes por las imágenes ahí que teníamos cosas pues muy tercermundistas insisto nosotros vamos a hacer un esfuerzo lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo por conservar por mejorar por mantener por pintar por limpiar pero naturalmente será un esfuerzo efímero un esfuerzo inútil como decía Ortega el esfuerzo inútil conduce a la melancolía y no nos vamos a poner melancólicos sino al contrario vamos a intentar hacer apelación a los ciudadanos para que colaboren con nosotros y que sepan apreciar que esto es patrimonio de todos no es de nadie en particular ni es de ni siquiera de las instituciones públicas es de todos los gran canarios y que mientras mejor imagen tengamos más posibilidades tenemos de fidelizar y de captar un nuevo turismo y de fidelizar al que viene y es fundamental es fundamental que nos mentalicemos y más en la situación de crisis que no estamos para despilfarrar medios ni recursos en reparar y restaurar continuamente lo mismo que estamos estropeando ¿tú quieres añadir alguna cosa a Melchor? o nos sometemos a 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